Vladimir y Lilian, los soñadores. En la eliminatoria nos fue increíble y estamos felices. Hasta cargué a las chiquitas de Ana Bárbara. Ana, las nenas se te van a salir. En cuartos de final hicimos algo diferente. Ella me cargó a mí. Y estamos muy contentos porque nos volvimos a impresionar. ¡Qué bonito, hombre! Nos conocimos hace cuatro años en una compañía de circo y decidimos hacer un dúo porque hubo una conexión instantánea. Bueno, cuando nos conocimos, pues, todo resultó muy fácil. Trabajar juntos, nos entendimos muy bien desde el principio y, bueno, hasta la fecha, pues, así es. Esta noche vamos a hacer un acto totalmente peligroso. Solo lo hemos ensayado una semana. Hay dos momentos que no podemos fallar. Esta noche vamos a darlo todo para seguir en la competencia y llegar a la final. Hoy, por primera vez, se van a arriesgar como nunca. Por eso los obligamos a usar protección. Pero no te preocupes, ma. Entonces, si te caes, yo te recojo con protección o sin protección. ¡Chupitos! ¡Sí! ¡Ellos son Vladimir y Lilian, los soñadores! ¡Aplausos! 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 ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Lilian y Vladimir, los soñadores! ¡Buenos! 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 Gracias a ambos, mucha suerte. Tranquilos, por favor. Lilian y Vladimir, los soñadores. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora sí, un fuerte aplauso para Lilian y Vladimir, los soñadores. ¡Bravo, bravo!